Para preparar el azúcar invertido Necesitaremos 350 gramos de azúcar 150 mililitros de agua Un sobre blanco que es ácido tartárico o málico Un sobre morado que es bicarbonato sódico Y un bote de cristal para luego guardar nuestro azúcar invertido Vais a ver que fácil va a ser de prepararlo Sin necesidad de tener un termómetro de cocina Ni termomix En un momento lo veréis Yo creo que en el vídeo no vais a tener ningún problema Pero bueno, cualquier duda me lo preguntáis Y yo os lo aclaro O hacemos un vídeo que esté más clarito Vamos a ello Vamos a empezar separando los dos sobres Para que así nos sea más fácil trabajar El morado lo reservamos Y ahora mezclamos el sobrecito blanco Con el azúcar Bueno, luego se deshace Lo rompo un poquito Pero ya está ¿Veis? Y ahora le añado el azúcar Y lo mezclo bien Ahora le vamos a añadir los 150 mililitros de agua Lo vamos a mezclar Lo hemos mezclado Como habéis visto antes El azúcar con el sobre blanco Y luego le hemos añadido el agua Ahora lo ponemos en el fuego Y tiene que hervir Hay que se vea bien Ya está hirviendo Lo retiro del fuego Y lo voy a pasar a este bol de cristal Para que sea más fácil de templar Y controlarle también La temperatura tocando por fuera Normalmente con 10 minutos Ya coge la temperatura que toca No hace falta mucho más Como el caramelo quema tanto Pues enseguida Si tocamos la parte Si cuando lo preparáis Ponéis la mano aquí abajo Que es donde está el caramelo Notaréis que quema mucho el bol Entonces no podéis tener la mano Pues es ir Pasan 5 minutos Tocáis un poquito Y que no notéis Que notéis que ya se vaya templando A ver no sé si me explico Que se pueda coger Sin tener tú la sensación de Ay que me quemo Pero ya os digo En 10 minutos más o menos lo notaréis Han pasado 10 minutitos Desde que lo he echado Y aún quema demasiado ¿Veis? La zona del caramelo Aún me quema demasiado Le voy a dar 5 minutitos más Y entonces ya Creo Sí que quema Que ya estará Que no me acordaba Que la otra vez Lo puse encima del mármol Y por eso me templó En los 10 minutitos 10-15 minutitos Sí que tarda en templar ¿Veis? Yo ahora ya Lo puedo coger Está templado caliente Pero ya no es el Ay que me quemo Ay que me quemo Que bien me explico A todo esto No he mirado yo Si está saliendo bien Vale Lo tenemos ya Le calculamos la temperatura Que lo tenemos ya Y vamos a echarle El otro sobrecito Ahora cuando lo echaré A la espuma Lo moveremos bien Lo estoy haciendo con quichara Pero debería de haber usado Así Así se deshaga mejor Vale ¿Veis? Ya ha hecho la espuma Lo mezclamos bien mezcladito Y ahora ya Lo dejamos Que se vaya enfriando Poquito a poco Lo dejaremos quieto Vale Ya está Y ahora ya Lo dejamos ahí Que se enfríe ¿Veis? Ahora Está toda la espuma Voy a dejar aquí la cámara Y ya aquí abajo ¿Veis? Ya se está empezando A quedar ¿Veis? Transparente Mirad Esta es la apariencia Que tiene Un cuarto de hora Después De haber echado El sobre morado ¿Veis? Ya queda poquita espuma Ya es un poquito Más transparente Bueno Pues ya Se ha enfriado ¿Veis? Ha quedado transparente Si Cuando ya está bien frío ¿Veis que queda Un poquito de espuma Por encima? Lo removeis un poco Y ya está Y ya tenemos Pues nuestro azúcar Invertido Para el helado Ahora cogemos El tarro de cristal Para bien limpito Y lo vertemos Ahora ya lo tenemos envasado Es un tarro de cristal Cerrado Así nos puede aguantar 12 meses En la de expensa Temperatura ambiente Nunca en el frigorífico Ya me contáis Que os ha parecido el vídeo Si lo veis interesante Y sobre todo Y lo más importante Si a la hora Que os habéis puesto a hacerlo Os ha resultado fácil Venga Hasta otro ratito Nos vemos en el próximo vídeo Buen apetit No he olvidado comentaros Bueno, más que en Facebook Y Instagram Bueno, más que en Facebook y Instagram ¡Suscríbete al canal!